Una recta, tú dices que es una línea, ¿no? Esto es una línea. ¿Qué define a una recta? Porque una recta es recta. Porque si tú coges dos puntos cualesquiera y formas un triángulo rectángulo con ellos, la relación que hay entre este cateto del triángulo y este cateto es siempre la misma. Y a eso se le llama la pendiente de la recta. Si yo tengo una recta que va del punto A o que pasa por el punto A, X0 y 0, y pasa por el punto B, X1 y 1, la pendiente de la recta se define como la diferencia entre estos dos puntos que sería Y1 menos Y0 dividido la diferencia entre estos dos puntos X1 menos X0 Esa es la pendiente de la recta. Por ejemplo Si yo tengo esta recta que va del punto 2, 1 al punto B, 6, 4 la pendiente de la recta La pendiente de la recta La pendiente de la recta es No que va porque si fuera sería un segmento que pasa por esos dos puntos La pendiente de la recta es Esto sería X0, X1 Y0 y Y0 Y esto sería X1, Y1 Esto sería Y1 que es 4 menos Y0 que es 1 partido X1 que es 6 menos X0 que es 2 La pendiente de esa recta sería 3 cuartos que si te fijas si haces un triángulo rectángulo Esto mide 4 menos 1 que es 3 que es lo que mide lo de arriba Y esto mide 6 menos 2 que es 4 Cuando la pendiente es positiva la recta es creciente y cuando la pendiente es negativa la recta es decreciente Por ejemplo En la recta que va del punto A 2, 4 al punto B 6, 2 La pendiente es 2 menos 4 partido 6 menos 2 que es menos 1 medio Si tú haces un triángulo rectángulo Esto mide 2 que es 4 menos 2 Y esto mide 4 que es 6 menos 2 Va hacia abajo es decreciente menos 2 porque baja partido 4 menos 1 medio Una vez que tengo la pendiente de una recta yo puedo expresar mediante una expresión algebraica como sacar unos puntos de la recta a partir de otros Me explico Si yo tengo estos dos puntos el A que es 2 1 y el B que es 6, 3 que sería Yo puedo sacar la pendiente con la fórmula que he escrito antes sería Y1 menos Y0 partido X1 menos X0 En este caso sería 3 menos 1 partido 6 menos 2 3 menos 1 2 6 menos 2 4 1 medio Y puedo sacar la ecuación de la recta con esta fórmula Igual a Y0 más M por X menos X0 Entonces ¿Sabes esa fórmula o no? Y ¿Aquí qué pone? ¿Qué pone aquí? Ahí pone Yo Y yo No Me Mires Más ¿Esto qué es? XO ¿Qué es? Cho Esto es Cho Y entonces aunque no tenga el cero le voy a poner Cho también Y yo No me mires el Cho Eso se llama regla mnemotécnica Las reglas mnemotécnicas que tienen una implicación que te causa sorpresa se te quedan mejor que las que no te causas sorpresa y la que tienen un una índole sexual todavía se te quedan mejor Por si no lo sabías No lo digo yo Yo no lo digo Lo dicen los que saben de psicología y esas cosas Entonces Y yo no me mires más el Cho Cho ¿Cómo sé la ecuación de esta recta? Pues la ecuación de esta recta sería igual a I sub cero Esto sería X cero y cero X uno y uno X cero es dos más la pendiente que es un medio por X menos X sub cero que es dos La mayoría de los problemas que vienen a causa de la ecuación de la recta es porque la gente se caga literalmente cuando ve una fracción se caga no sabe operar cuando las fracciones son algo que se está empezando a ver desde cuarto de primaria cuarto de primaria pues todavía vemos una fracción y nos cagamos ¿Por qué? No lo sé Esto sería dos más un medio por X más por menos menos un medio por dos Un medio por X lo pongo delante y un medio por dos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es un medio por dos? Un medio es una mitad ¿Dos mitades cuánto es? Uno Si no sabéis hacer esta simple operación se pone un uno aquí y se multiplica en línea Uno por dos dos partido dos por una dos dos entre dos uno La ecuación de esta recta sería un medio de X más uno Otra forma de expresar la recta es esta igual a MX más N Entonces yo de esta puedo llegar a esta N me he equivocado esto es uno Si estuvierais aquí os daríais cuenta pero no estáis aquí N en este caso sería cero A N se la llama ordenada en el origen y es el punto donde la recta corta al eje y esta recta pasa por aquí por eso N vale cero Cero